En un lugar donde el aire es cálido, se encuentra un tesoro promidio, ya que dentro de una villa escondida vive una dama desconocida. Cada día es desconocida por la mayoría de la gente, por los que residen alejados de la fortuna, algún día resonará el ambiente y se alzarán sobre el ombligo de la luna. Debemos esperar todos, ya que aún no es bienvenida y permanecerá desconocida por otra de cada uno. Mi bella, hermosa y preciosa, la dama desconocida me habló. Todo sobre ella me lo enseñó y aún desconozco porque la ven como peligrosa. El poder extendido es respetado, ¿acaso usarán a mi dama para realizar un pecado? Lamento que ya se encendió la llama. La muerte y el horror se alzaron al cielo, ni siquiera pudieron tener un consuelo aunque Un día llegará la hora en que no podrán huir con su salvadora. Ya que la dama desconocida dirá su nombre. Ya que la dama en un lugar donde el aire es caído, se encuentra un tesoro pródigo. Ya que dentro de una villa escondida vive una dama desconocida. Ella es desconocida por la mayoría de la gente. Por los que desideran el clavos de la fortuna cuando un día resonaran el ambiente. Y se alzarán sobre el ombligo de la luna. Debemos esperar todos ya que aún no hay bienvenida. Y permanecerá desconocida. Por otra década o dos, mi bella, hermosa y preciosa. La dama o dos peligrosa. El poder es temido, es respetado. ¿Acaso usarán a mi dama para realizar un pecado? Lamento que ya se incendió la llama. La muerte y el horror se alzaron al cielo, ni siquiera pudieron tener un consuelo. Aunque ya llegará la hora en que no podrán huir con su salvadora. Ya que la dama desconocida dirá su nombre, lo gritará. Y todos sabrán su renombre. Por favor, que mi palabra sea conocida. Ya que la dama dejará de ser desconocida. Conocida dirá su nombre, lo gritará. Y todos sabrán su renombre. Por favor, que mi palabra sea conocida. Y todos sabrán su renombre. Amén.